Soy de Michoacán, siempre me la he sabido rifar La suerte se me hizo familiar, la verdad nunca me dejé a donde voy Ella va de batallar, nunca me cansé de batallar Y la vuelta por fin vine a dar, la moneda está golpeada Hoy se muestra otra cara, siempre llevo la humildad Que me dirán los que nunca me han visto jalar Tal vez crean que experiencia no hay Pero ando más curtido, soy amigo del amigo Aquí tienes mi amistad Y cuando agarro la fiesta no hay como echarse una buena cerveza Al lado de esa gente que te aprecia Nunca falta uno que otro que a veces te estresa Hoy la cosa ha dado vuelta y negocios y el dinero nunca falta Responsable siempre he sido de chamba Muy tranquilo me han de ver voy planeando la estrategia Mucho gusto soy Noel Aquí en Dallas me paseo, soy amigo del amigo Por la afuera siempre he sido tranquilito Por las malas ahí verán se harán cuando me quieran sentar Y de Michoacán cien por ciento nunca he de olvidar A la raza Un saludo hasta allá, mi nombre es Noel Delgado Y he venido desde abajo hasta las cejas Me pueden encontrar Me sé rifar Por mi familia eso es lo que más quiero Por ellos he vencido todo el miedo y también la adversidad Juro pa' arriba me verán Nunca dejo de trabajar Y cuando agarro la fiesta no hay como echarse una buena cerveza Al lado de esa gente que te aprecia Nunca falta uno que otro que a veces te estresa Hoy la cosa ha dado vuelta y negocios y el dinero nunca falta Responsable siempre he sido de chamba Muy tranquilo me han de ver voy planeando la estrategia Mucho gusto soy Noel Aquí en Dallas me paseo Soy amigo del amigo Por la afuera siempre he sido tranquilito Por las malas ahí verán se harán cuando me quieran sentar Y de Michoacán cien por ciento nunca he de olvidar A la raza Un saludo hasta allá, mi nombre es Noel Delgado Y he venido desde abajo en Dallas Dejanme pueden encontrar Me hace rifar Por mi familia eso es lo que más quiero Por ellos he vencido todo el miedo y también la adversidad Juro pa' arriba me verán Nunca dejo de trabajar